¿Qué es el taller sobre turismo vivencial? Desde el punto de vista del ecoturismo, turismo religioso, vivencial o también desde el turismo de aventura. Las experiencias del Cantón Baños son válidas en este momento para quienes hemos invitado, es decir, a funcionarios públicos de los 30 municipios de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas de la Regional 3, pero también hemos invitado a interesados particulares para que vayan y asistan a recibir las experiencias de la gente que viene operando en la ciudad y el Cantón Baños. ¿Culturos emprendedores se podría llamar? Estructuros emprendedores, pero ¿cuál es el esquema un poco diferente de un taller o un seminario o un curso? Aldiaonline.com Un curso en que quienes comparten son aquellos que ya pasaron una experiencia y que hoy están operando. Entonces ellos, yo estuve en la mañana en dos conferencias, han contado los problemas que han tenido al inicio de sus inversiones y también en el proceso, porque el turismo es todo un proceso y un procedimiento además que tiene que ver con la parte legal, que tiene que ver con permisos, que tiene que ver con las inversiones y un sinnúmero de cosas. Desde esa perspectiva, la AME lo que hace es compartir experiencias para quienes no tienen experiencias y también compartir las experiencias de dos personas que teniendo el mismo objeto tienen diferentes experiencias. Entonces, por ejemplo, hablamos de turismo de aventura. Nosotros estamos conscientes de que el momento que hace una inversión tiene que asegurarse el mercado, es decir, el cliente. Y claro, en muchos de los casos, hablemos, Baños tiene toda una experiencia enorme dentro del turismo, sobre todo turismo de aventura, que está ligado a las termas y ligado a la religión. Porque obviamente la Virgen de Baños, para los turistas nacionales, es un ícono importantísimo. Y el otro es que desde el turismo, hablemos, internacional, a quienes les gusta la negralina, que es el turismo de aventura, son deportes extremos, que han ido configurando y reconfigurando otras actividades, por ejemplo, los golumbios. Al inicio, recuerden ustedes lo que había, eran las tarabitas, una serie de actividades en las cascadas, pero hoy ya se ha incorporado algo más, que son los golumbios. Y los golumbios, obviamente, son para gente que realmente le encanta ese tipo de turismo. Y obviamente tiene otros complementos, que hay que decir, escogimos Baños, porque tiene una infraestructura turística y una infraestructura de servicios turísticos, en nuestra regional, la más importante. Y obviamente había que dar la oportunidad para que la gente que acude, para aprender y compartir, esté en un sitio, porque es con práctica. Es decir, después de que recibe lo teórico en el aula, con videos, etc., etc., va y hace la práctica en sitio.